¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el de hoy, seguimos con la review chicos y como saben este fin de semana es por saco a los metamorfos y el día de hoy han sacado un nuevo SBC Moments y de quien estamos hablando, estamos hablando de una carta y un juego muy querido en la vida real de quien estamos hablando, estamos hablando de este Royce, una carta que se ve muy interesante pero que obviamente hay dudas de si vale más la pena que Bale o no lo vale tal vez por estadísticas es obvio que Bale es mejor, pero por precio calidad podemos encontrarnos con una sorpresa que nos encontramos con este Royce, elevado en ataque, medio en defensa, pierna derecha, movimiento de Bale 5 y pierna de Bale 4 en atributo nos encontramos con un ritmo de 97, aceleración 99 y sprint 95 en tiros posicionamiento 94, rematch 93, fuerza de tiro 95 y tiro largos de 92 en pases visión 97, centros 96, precisión de tiro libre 96, igual pase corto 96 y efecto de 99 que valió bastante para los tiros colocados y también los pases filtrados en regate que se ve bestial, agilidad 94, balance 93, reacciones y control de balón de 97 y regates y compostura de 96 en defensa destacamos que tiene intercepción de 60, percepción defensiva de 64 y barridas de 67 en físico salto 84, energía 97, fuerza 83 y agresividad de 63 en rasgos de juego nos encontramos desgraciadamente con propensas lesiones tiro colocado y tiro con pie exterior así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este Royce en FIFA 22 y bueno chicos vamos a empezar con el ritmo y en el ritmo le vamos a poner 9.5 de calificación es una carta que me encantó en el sentido de la aceleración arranca a una velocidad brutal y esto te va a ayudar bastante para estar burlando a los rivales es bestial como arranca este Royce puede estar completamente de pie y de repente empiezas a presionar el gatillo y deja atrás a los rivales por una forma bestial de una forma impresionante como los termina dejando atrás debido a la gran aceleración que tiene en este sentido creo que la carta es perfecta no se podría sentir mejor si lo quieres ocupar como MCO como extremo o como delantero no vas a encontrar ningún problema porque es un gol que acelera de una manera bestial lo único por lo cual no le puse el 10 de calificación perfecto es por el tema del sprint es una verdad que corre muy muy rápido y que la verdad vas a poder ocuparlo como extremo o como delantero centro sin ningún problema por las carreras largas pero si tengo que decir que le siento que le falta un poquito más falta un poquito más ahí de sprint yo creo que un 97 hubiera sido bastante justo porque ya con 95 en algunas situaciones donde te enfrentas a laterales o mediocampistas muy rápidos si hay algunas ocasiones donde tienes una cierta ventaja y te terminan alcanzando creo que un 97 hubiera estado perfecto pero de igual forma es una carta que créanme que se siente bastante bastante rápida así que por eso 9.5 en la calificación de ritmo y ahora vamos con el tiro y en el tiro le vamos a poner 8.5 de calificación lo están viendo en los clips es un maldito goleador yo incluso lo estoy ocupando en gran parte en los partidos como delantero centro y MCO y creo que son sus mejores posiciones si lo quieres ocupar como extremo no va a haber ningún problema pero lo puedes ocupar también como un delantero centro o como un MCO debido a gran disparo que tiene y tiene esta gran virtud que tiene tiro colocado y el tiro con pie exterior que te va a ayudar en muchas situaciones sin ninguna duda es un gol que dispara muy bien sobre todo me gustó bastante la potencia de tiro incluso yo lo siento un poquito machetadito de lo que me marca la carta si me dicen que tiene un 97 o 98 en potencia te lo creo sin ningún problema pero no le puse un 9 de calificación recuerden que le estamos quitando un punto por la pierna mala y le quitamos otro .5 por algunos detallitos que creo que el disparo largo de este Royce pudo ser mejor pero sobre todo los remates creo que en algunas situaciones si hay disparos que salen un poquito centrados y pues esto permite que en algunas situaciones el portero lo termine atajando pero aún así créanme que estuvo a nada de ser un 9 de calificación es una carta que dispara muy bien con ambas piernas sin ninguna duda va a ser una carta con muchísimo gol lo ocupes como MCO como delantero o como extremo es una carta con un tiro brutal y bestial aunque obviamente si lo siento un poco inferior al disparo de Gareth Bale así que por eso 8.5 en el tiro y ahora vamos con el pase y en el pase le vamos a poner 9.5 tengo que decir algo es perfecto en pase corto pase raso pase filtrado por abajo es simplemente perfecto en este sentido es mejor con muchísima asistencia que te va a permitir poder ocuparlo en cualquier posición ofensiva si lo quieres ocupar como un MCO creativo que te dé muchas asistencias créeme que te va a ayudar muchísimo porque los pases que suelta este Marco Royce son simplemente bestiales pero ¿por qué no le puse el 10 de calificación? porque creo que en el pase largo en algunas situaciones si le falta un poco más de potencia o precisión hay algunas ocasiones donde el pase no sale con tanta fuerza y pues obviamente en lo que va llegando el balón permite que algún defensa llegue y te incomode o simplemente te termine cortando el pase creo que pudo ser un poco mejor el pase largo igual por arriba de repente en un pase filtrado yo creo que le faltó un poquito más de precisión pero hay en más la verdad que la carta es bestial incluso en el pase largo también es bueno simplemente no lo noté perfecto ni lo noté tan top como si llegó a notar de repente alguna que otra carta así que por eso 9.5 en la calificación de pase y vamos ahora con el regate y le vamos a poner 9.5 que estuvo a nada a nada de ser 10 de calificación ven ahí como regatea este desgraciado es una brutalidad como se quita a muchísimos rivales se dieron cuenta ese click fue apenas iniciando el partido y se quitó a todo el equipo a todo el medio campo y la línea defensiva ahí nada más el disparo terminó fallando pero es una carta que regatea de una forma brutal el control de balón que tiene para mí es perfecto siempre lo tiene muy bien pegadito siempre tiene un control exacto cuando recibe un pase cuando le toca girarse las reacciones también me gustaron bastante lo están viendo en los clips de repente le toca que apenas recibe un balón en corta distancia y luego luego hace una siguiente acción o burla o suelta un pase o termina haciendo cualquier cosa creenme que en ese sentido la carta sacó bastante vean esto vean esto es una brutalidad de cómo regatea este Marco Reus pero por qué no le puse entonces el 10 de calificación porque creo que le falta un poquito más de balance en algunas situaciones donde cambias de velocidad o más bien de dirección de una forma muy brusca sí siento que tarda un poquito en agarrar de nuevo el balón me gustaría que tuviera un poquito más de balance pero créanme que es un detallito pequeño si no créanme que le hubiera puesto el 10 de calificación sin ninguna duda si no son tan especiales con el sentido del regate le pueden poner un 10 de calificación al regate es una bestialidad cómo burla cómo regatea cómo hace las skills cómo hace los cancel y todo aunque repito en algunas situaciones donde cambias de dirección muy bruscamente sí siento que le falta un poco más así que por eso 9.5 en la calificación de regate y vamos a finalizar con el físico y en el físico 9 de calificación la verdad es que aguanta bastante bien las cargas no es un jugador fuerte no es un jugador súper sólido no por ejemplo aguanta igual que Gareth Bale pero aguanta de repente una que otra carga y esto la verdad que me gustó bastante y en tema de resistencia también lo sentí muy bien lo puedes ocupar durante todo el partido sin ningún problema igual si tienes que irte algún tiempo extra también lo va a hacer de buena forma va a ser un jugador que te va a aguantar todo el partido por estamina aunque esté corriendo aunque esté bajando que tengas alguna táctica de presión es un jugador que aguanta muy bien en este sentido es una carta con una estamina brutal que te aguanta perfectamente todo el maldito partido es un jugador que aguanta muy bien pero en tema de fuerza la verdad que a ver tampoco es perfecto es por eso que tiene un 9 de calificación creo que pudo ser un poquito más fuerte ser un poco más agresivo y obviamente tener una mayor presencia física pero aún así la verdad que la carta la sentí muy bien en este sentido así que por eso 9 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena este Marco Reus en FIFA 22 y pues chicos me están viendo bien en casual 4 estrellas y media sin ninguna duda si tú tienes una Bundesliga no hay mejor alternativa no hay mejor opción si tú ocupas sí o sí un extremo derecho que porque simplemente Bale no te entra en tu plantilla y no quieres gastarte tanto en una carta de revulsivo o simplemente no quieres mover tanto tu equipo porque tienes una Bundesliga sin ninguna duda yo creo que Marco Reus es la mejor opción que tienes sobre todo para la Bundesliga es un extremo brutal que rinde de una forma bestial y que aparte tiene ese valor nostálgico para los casuales ese valor de que es un jugador muy querido muy admirado por muchísimos y esto le suma muchísimo a una carta como Marco Reus que aparte de esto de valor cariño de valor diversión valor nostalgia le agregas el valor rendimiento en el juego es una carta que rinde de una forma brutal y bestial sin ninguna duda en la Bundesliga lo tienes que tener sí o sí es una maldita bestialidad de carta que aparte pues tiene esa nacionalidad alemana que va a tener links interesantes y por ejemplo te está Guerreiro lateral derecho o el MC pues ya tienes ahí un link verde sin ninguna duda es una carta muy muy buena y muy muy top pero por qué no le puse el 5 de calificación porque aún así sigue estando esa opción de Bale creo que Bale sigue siendo una mejor alternativa sigue rindiendo mejor y aunque está prácticamente al doble de precio pues es una carta que dura un mes tienes muchísimo tiempo para hacerlo se vienen los futis van a sobrar muchísimas medias en tu plantilla y ahí es cuando creo que Bale es una mejor alternativa y también porque creo que este Royce pudo durar un poquito más creo que a ver no es un valor tan elevado pero para un casual sí puede serlo un poco y es por eso que creo que hubiera estado bien que durara al menos dos semanas simplemente este Royce dura una semana dura siete días y ya se va me hubiera gustado que tuviera un poquito más de duración el SBC pero sin ninguna duda si tienes la posibilidad de hacerlo y no tienes la oportunidad de meter a Bale en tu plantilla y si a Royce aunque sea consciente de química creo que este Marco Royce puede ser una opción muy muy interesante sin ninguna duda de verdad si tienes una Bundesliga hay que hacerlo cien por ciento así que por eso cuatro estrellas y media en casual a este Marco Royce y ahora vamos con Trichard chicos y en Trichard es una maldita cartaza de verdad es brutal pero no le puedo poner más calificación cuando tiene el mismo problema que Garrincha está Gareth Bale este es el gran problema que tiene Marco Royce si Bale no estuviera o no existiera para ti simplemente Bale no existe súbele la calificación de cuatro estrellas y media sin ninguna duda es una cartaza y creo que es el mejor extremo derecho en cuanto tema de precio calidad que tenemos actualmente en el juego pero el problema es ese si existe ese Bale si para ti no existe súbele la calificación pero la realidad es que existe Bale y para mí es una mejor alternativa y es por eso que también Garrincha tuvo una calificación tan baja en Trichard porque está Bale una carta que dura un mes que tiene un mejor rendimiento y que simplemente es brutal sin ninguna duda si tienes la alternativa mejor de meter a Bale yo te diría que te vayas por Bale directamente creo que es una mejor carta que sí puede estar más elevado de precio pero repito con los footies lo vas a abaratar muchísimo las medias van a estar sobrando van a salir todas las cartas de promoción como siempre lo son en footies y pues va a ser muy fácil juntar para Bale y es por eso que yo creo que es mejor alternativa Bale y es por eso que Royce no tiene una calificación más alta pero repito si para ti Bale no existe no es una alternativa no es una opción por links por precio pues Royce sube la calificación a 4 estrellas y media es una cartaza de verdad funciona bastante bien pero creo que incluso si tienes a Bale en una de esas si puedes meter a Royce con 7 de química y esa como un SDI en alguna formación con delantero o lo puedes meter ahí como MD en una formación que tenga MC si meterlo con 7 de química no estaría tan loco que tengas por ejemplo a Gareth Bale de delantero o de banda y a Marco Royce como MCO es una buena carta es una buena alternativa es por eso que tiene 4 estrellas recuerden que 4 estrellas no es una calificación nada baja es una carta recomendable pero que tampoco considero obligatoria ya expliqué por qué por el tema de Bale pero creo que si tiene la oportunidad de meterle con 7 de química ¿por qué no? ¿por qué no darse ese lujo? y meter a Royce con 7 de banda cambiada también lo puedes meter como MI con el estilo de química de 7 si tienes por ejemplo a Schaulzer si no recuerdo que se llama lateral izquierdo que salió de la Bundesliga que igual es del Borussia Dortmund o puedes meter por ejemplo a Guerrero de MC y linkearlo con 7 de química puede ser una muy buena alternativa tener a Royce como MCO y Gareth Bale como delantero centro o como banda y pues a ver ahí no lo veo nada mal no lo veo como una mala opción sino igual pues tienes otros extremos tienes otras alternativas que pueden ser un poquito peor un poquito mejores o similares simplemente como quienes está como la opción de Madison está Berardi está Messi si tienes muchas monedas un Tots un Totti o también por ejemplo está la opción de Garrincha Garrincha sigue siendo una opción bastante interesante pero sobre todo pues está la opción de Gareth Bale que es la que yo considero que es la mejor para esta posición a Bale te lo recomiendo con 7 de química como sea pero yo si considero que Bale es una carta 100% obligatoria si este Royce durara un poquito más de tiempo igual lo sería para que lo vaya haciendo poco a poco entonces pues chicos en conclusión creo que este Marco Royce si no estuviera Bale tendría una calificación muchísimo muchísimo más alta pero termina existiendo Bale y es por eso que considero que no le puedo subir más calificación pero igual si tienes unas moneditas unas medidas de sobra pues mételo ahí con 7 de química y ya tendrías a dos cartazas como lo son Bale y Marco Royce así que por eso 4 estrellas en calificación de Traegar este Marco Royce y vamos con competitivo chicos y aquí no dudo ni un poco 5 estrellas ¿por qué? porque como extremo derecho es de las mejores cartas que tenemos actualmente en esta posición junto con Gareth Bale Carrasco o por ejemplo también lo puede ser Salah sin ninguna duda Royce es de los mejores extremos derechos que tenemos en el juego y es por eso que recibe un 5 de calificación si siento que está debajo del nivel de Bale pero tampoco es que sea un escalón super grande es un escalón pequeñito es un escalón que no hay tanta diferencia claramente Bale es superior pero Royce sigue estando en los mejores sin ninguna duda es de los mejores extremos derechos que tenemos en el juego por la gran velocidad por el gran regate el gran disparo el gran pase que tiene este jugador lo hace una carta excepcional sin ninguna duda es una maldita cartaza que te da un rendimiento muy muy top ya como delantero centro como MCO tal vez la calificación podría bajar a 4 estrellas y media sin ninguna duda sobre todo como delantero centro si bajaría a 4 estrellas y media pero como extremo si creo que es una carta muy destacable muy muy buena y muy top que merece por completo esas 5 estrellas en competitivo pero como siempre en esta sección buscamos que pudo ser mejor aunque ya la carta es muy buena en que pudo mejorar para tener un nivel todavía más alto este Marco Reus creo que pudo ser mejor en el sentido del físico si es una carta que es un poquito débil en algunas situaciones sobre todo creo que le faltó un poco más de agresividad me hubiera gustado que tuviera un poco más de agresividad un poco más luchador un poco más aguerrido también pues un doble 5 obviamente poniéndonos exigentes y también creo que el sprint pudo ser mejor un 97 creo que no le hubiera caído mal y si hubiera hecho la diferencia en alguna que otra situación pero aún así es una maldita cartaza que sin ninguna duda es un jugador muy completo a estas alturas de juego así que por eso 5 estrellas en competitivo a este Marco Reus y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden darle like comentar suscribirse y activar la campanita para que no supieran ningún video ya saben que ayudan muchísimo los likes ya que los videos cada vez son más recomendados y que suscriban chicos porque gran parte de la gente que ve mis videos no están suscritos al canal entre el 60 y el 70% de la gente que los ve no están suscritos si tú eres uno de ellos suscríbete y activa esa campanita y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch RivanR7 donde transmitimos todos los días en punto a las 9 10 de la noche hora México de lunes a jueves y los fines de semana que son viernes sábados y domingos transmitimos en un horario más a la salva dependiendo completamente del trabajo que tengamos por hacer pero si quieren enterar a qué día o qué hora vamos a transmitir o simplemente saber cualquier cosa sobre mí pueden seguirme en todas mis redes sociales Instagram, TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 ahí veis con un nuevo directo con un nuevo video hablamos de FIFA de fútbol o de cualquier otra cosa que se nos ocurra ya saben RivanR7 en todas las redes sociales y pues chicos nos vemos después por mi canal de Twitch o si no con más reviews nos vemos los quiero bye bye chau